A poco más de un año del último brote de ébola, la situación en países como Sierra Leona, Liberia y Enea aún es preocupante. Con las fronteras cerradas, los mercados están desabastecidos de alimentos básicos y desinfectantes para continuar con las campañas de prevención. Jorge Crisafulli es un cura argentino y misionero salesiano radicado en Ghana, que trabaja para dar respuesta a la falta de alimentos que la epidemia deja a su paso por el África. Estamos dando arroz, estamos dando pasta de tomate, aceite, pero ¿por cuánto tiempo podemos hacer esto? No indefinidamente. Para nosotros lo más importante es superar el asistencialismo. Bueno, ciertamente en una situación de emergencia hay que asistir, porque al que tiene hambre no le puedes explicar lo que tiene que hacer en dos meses, tres meses. Entonces, esa necesidad de emergencia la hemos tratado de solucionar, pero ciertamente no a largo plazo. Mediano y largo plazo es, bueno, al que tiene hambre no le des pescado, enséñale a pescar. La idea de Pro Huerta surgió en diálogo con gente del INTA. Y bueno, surgió la posibilidad de la huerta familiar, algo que había funcionado tan bien después de la catástrofe de Haití. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo así también para hacer frente a la epidemia del ébola? Entonces, en comunicación con el INTA aquí en Argentina, dijeron, bueno, tenemos la cartilla Pro Huerta, ¿por qué no hacemos la traducción al inglés? Entonces, el INTA se ofrece voluntariamente y gratuitamente a hacer la traducción, una traducción inculturada para el trópico, para los vegetales que pueden producirse en África Occidental, en un lenguaje sencillo, que es el lenguaje de Pro Huerta, para que muchas familias puedan tener acceso. Las cartillas adaptadas del Pro Huerta son un aporte del INTA para que más de 20.000 familias puedan producir sus propios alimentos y que, además, sean capaces de controlar la sanidad e inocuidad de lo que consumen y así evitar la propagación del virus. También INTA ofrece la posibilidad del envío de semillas, comenzar con una experiencia piloto para 20.000 familias. Perfecto, que son las familias más o menos que estamos en contacto en nuestra misión y que estaban en necesidad de alimentos. Así que dijimos, bueno, armemos un programa, entregamos semillas, entregamos el manual traducido al inglés y organicemos también en cada país y en cada región dos o tres personas con una motocicleta que sirvan de asistentes de las huertas y también ofrecer a cada familia algunas herramientas. Entonces, ese paquete ayuda a una familia que está realmente en necesidad a producir sus alimentos. Jorge es miembro de la Orden de Don Bosco, que coordina las tareas de prevención de la enfermedad en esos países. Además, son los encargados de recibir y cuidar a los más de 500 niños que quedaron huérfanos a causa del ébola y que, luego, se sumarán a las campañas que impulsan los misioneros salesianos en el África Occidental. Con los niños huérfanos del ébola surgió la idea de hacer la huerta familiar para hacerlos ellos corresponsables de la producción de los alimentos que ellos también consumen, como una actividad extra que se unía a las actividades escolares que estaban haciendo para ocupar el tiempo libre, para hacer algo que es útil y, al mismo tiempo, hacerlos corresponsables del tema alimenticio. Pero ciertamente nos dimos cuenta, aquí hay un potencial inmenso para ayudar a la población de Liberia, Guinea y Sierra Leona.